Happy birthday to you, to you. 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 ¡Oye ahora! Te estas cogiendo, quedo, manta, a ver conmita, pién que hablas tu aves... ¡Tú, tú! ¡Todo a ver! Estás poniendo miedo, contada de colegas, firmando al avestruz, trun, trun, trun. Feliz por tu cumpleaños, tan pronto día tomaré el sol. Tienes que liar los ojos, a dormir, 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 a dormir. Tienes que liar los ojos, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir.